Entonces, ligamento y mapeo genito, como te decía. Los genes ligados son aquellos que están situados en el mismo cromosoma y se heredan juntos. Y aquellos genes no ligados tienen una segregación independiente como anuncia la ley de Mende. Y que siempre aclaraba cuando decía que los genes tienen una segregación independiente que los mismos tenían que estar en distintos cromosomas o estar muy separados el uno del otro si estaban en el mismo cromosoma. Acá tendríamos, por ejemplo, una célula diploide donde tenemos esta pareja de cromosomas homólogos en donde uno presenta el gen A con su alde lo dominante y otro el gen B, la otra pareja de cromosomas con su alde lo dominante y recesivo, respectivamente. Vemos que tenemos un 25% de probabilidades para cada forma genotípica de los ametos cuando suceda la meiosis. Primero durante meiosis I, donde se van a separar los cromosomas homólogos y luego durante meiosis II, donde se van a separar las cromatías hermanas. Esto sucedería en cualquier célula diploide que sea progenitora de los espermatozoides o de los ovocitos. Pero cuando hablamos de genes ligados y pensamos a priori o de una forma intuitiva pensaríamos que la formación de ameto abre un 50% de probabilidad para cada forma fenotípica ya que tenemos un par de cromosomas homólogos ahora en dos pares y los genes A y B están dentro del mismo cromosoma y están bastante cercanos. Entonces pensaríamos que se agregarían cada cromosoma homólogo con ambos genes y que formarían cuatro ametos yo puse solamente dos pero serían cuatro ametos dos con los alelos dominantes y dos con los alelos recesivos. Esto no es lo más frecuente. Sucede pero no es lo más frecuente. Esto es lo que se llama ligamiento total lo que indicaría que siempre se le darían juntos. Lo más frecuente es el ligamiento parcial el cual fue descubierto por Thomas Hunt Morgan que es el experimento con drosofila melanodácter. Estos genes ligados lo que sucede es que en el ligamiento parcial la consecuencia es de la recombinación por entrecruzamiento que como vimos en clases anteriores esta se da en la profase 1 en la meiosis y en la fase de paquiteno de la profase 1. Entonces tenemos que si tenemos esa célula que tiene va a tener cada uno de estos cromosomas homólogos va a ser un haplotipo la configuración en este caso va a estar en fase de acoplamiento porque la forma dominante están en el mismo de los alelos dominantes están en el mismo cromosoma los recesiosos también en el mismo cromosoma si estuviera porque etimológicamente en acoplamiento o cis porque etimológicamente cis significa de este lado mientras que si la B recesiva estuviera junto con la A dominante estaría en fase de repulsión o fase trans porque trans significa del otro lado entonces tenemos que los posibles gametos que vamos a tener a partir de esta célula van a ser una con un alelo con un cromosoma con ambos alelos dominantes otra con ambos genes con ambos alelos recesivos después también va a haber una proporción luego de la recombinación en paquiteno de una forma nueva que sería la A dominante y la B recesiva y otra que sería la A recesiva y la B dominante esto si fueran en genes en cromosomas distintos que estar los gérmenes nos daría una proporción de 25% para cada uno pero de hecho como aligamiento es parcial y escane en el mismo cromosoma va a depender de la distancia en la que estén cada uno de estos alelos y estos genes la cantidad de recombinación que hay entonces vamos a tener los parentales que estos van a tener una proporción mayor al 25% cada una de de formación y estos van a son los recombinantes cuya probabilidad va a ser menor al 25% entonces cuanto más juntos estos genes más probabilidad de ligamiento total si están muy juntos se plantea que básicamente no hay recombinación y para que haya recombinación tienen que estar muy separados entre sí entendemos entonces que la recombinación es el intercambio de fragmentos y la estructura que permite este fenómeno que es azaroso es el andamiaje que es esa estructura que venía de compactación del ADN que venía luego de la formación del solenoide el scaffold entonces tenemos que la frecuencia de los recombinantes nos indica la distancia entre ellos esta distancia es relativa y dos genes los genes que están más separados son los que tienen la mayor probabilidad de recombinación esto es la base del mapeo génico que implica colocar los genes en el cromosoma que esto ya está hecho está escrito y todo el genoma humano ya está mapeado y como un ejemplo de cómo bueno calcular o ver la distancia vamos a poner el experimento de drosafilam el anodáster que realizó Morgas él utilizó dos caracteres para poder ver cómo se expresaba y utilizó el color de los ojos y el tamaño de las alas estos son codificados por el mismo gen y están por genes que están en el mismo cromosoma por genes distintos que están en el mismo cromosoma y vio que el color de ojo salvaje el wild type el dominante era pura y si estaba mutado era de otro color entonces al wild type le vamos a poner un signo de más y le vamos a poner pr por púrpura y luego teníamos que este tamaño de ala era el vestigial el wild type por eso le vamos a poner una bg más y el mutado era no era vestigial eran más grandes más chicas no sé no nos importa entonces lo que se hizo fue cruzar a un doble heterocigoto con un doble homocigoto resistivo esto como se traduce fenotípicamente el doble heterocigoto va a tener una pr dominante una pr recesiva una bg dominante y una bg recesiva como estamos hablando de una herencia autosómica dominante vamos a ver que la pr más y la bg más van a expresarse fenotípicamente porque dominan frente a los recesivos entonces vamos a tener un fenotipo de ojos púrpuras con alas vestigial un fenotipo como el del tipo salvaje mientras que el otro doble homocigoto recesivo va a expresar el fenotipo mutado porque va a tener los dos alelos para los ojos mutados los dos alelos para las alas mutadas esos son nuestros dos fenotipos con los que arrancamos entonces nosotros tenemos acá el cruzamiento pr más pr bg más bg este es el doble heterosí y se cruza con doble pr y doble bg los fenotipos resultantes nosotros vamos a hacer un cuadro de punet y vemos que vamos a tener 16 bueno el día 16 no vamos a tener un pr solo un bg más y acá vamos a tener un pr y un bg porque es lo único que nos puede dar y los vamos a cruzar pr más bg más pr más bg y así porque va a ser más en cuatro pero está se entiende es como cuando hacíamos un cruzamiento con doble híbrido y entonces vemos pero lo que nos interesa son los fenotipos no los genotipos entonces como fenotipos resultantes vamos a tener cuatro vamos a tener pr más de gemas o sea ojos purpuraceras vestigiales 1339 setidios y ese fenotipo es el de este individuo tenemos que ese es un fenotipo parental luego vamos a tener pr dominante vegeno dominante 1195 también es parental porque es el fenotipo de este homocigoto recesivo vamos a tener un fenotipo heterocigoto para el color de los ojos homocigoto para la sal eso es un fenotipo que aparece entonces eso es un fenotipo recombinante tenemos una franca diferencia entre uno y otro este recombinante vemos que hay 150 individuos que 121 individuos que lo presentan o sin spoilers y luego tenemos este que va a ser homocigoto recesivo para el color de ojo y va a presentar alas vestigiales porque es el otro entonces vamos a tener 154 individuos también es recombinante porque es otro tipo de fenotipo que no se expresaba entonces del total de la descendencia vamos a tener que tenemos todos estos parentales porque ya las teníamos y estos recombinantes donde vemos que es bastante grande la diferencia entre los recombinantes y los parentales entonces para calcular el porcentaje de recombinación hacemos el número de recombinantes que en este caso 305 porque sumamos el 151 del 154 de los nuevos fenotipos divido el número total de individuos con que estamos trabajando y a esto lo multiplicamos por 7 en nuestro ejemplo nos dio 10,7% 10,7% es un porcentaje y en honor a su curidora quien empezó a trabajar con esto sus estudiantes que se hicieron con sus experimentos llamaron a esta unidad centimorgan entonces un centimorgan se corresponde a un 1% de probabilidad de combinación en este entendido cuanto más alejados cuanto mayores sean los centimorgan no hay probabilidad de recombinación a su vez tener en cuenta que esto es el porcentaje de recombinación de todos entonces si nosotros tenemos que se forman gametos vamos a tener que esto después tenemos que dividirlo entre dos para cada forma de nuevos fenotipos tenemos que habían dos formas de fenotipos nuevos entonces tenemos que dividir este número entre dos y a su vez queremos saber cuánto va a ser la cantidad de fenotipo parental tenemos un 10,7% el combinante lo que nos falta para llegar a 100 es un 89,3% entonces el 89,3% va a tener un fenotipo parental y a su vez la mitad del 89,3% va a ser un fenotipo de la madre y la otra mitad va a ser un fenotipo de padre entonces acá el mapeo génico como dijimos ya es colocar los genes usando en los cromosomas usando este porcentaje de recombinación y en nuestro caso como era 10,7% acá les hice un dibujito en Paint con todo el amor en el mundo donde tenemos cómo se daría entre el cruzamiento y los métodos parentales recombinantes que se estudian en genes distintos tendría que ser 25, 25, 25 y 25 pero como no son en cromosomas distintos y no están a una distancia mayor de 50 centimorgans la mayor distancia en realidad son 50 centimorgans y esto se crearía como si fueran independientes siguiendo la segunda ley de Mendel por lo que sabemos que los parentales siempre van a ser más de 25 de este más de 25 de este menos de 25 de este y menos de 25 de este pero siempre en igual proporción en proporciones de uno a uno de los parentales en proporciones de uno a uno de los recombinantes y este individuo es el doble homocidoto recesivo que solamente no puede dar este tipo de gameta entonces hacemos este entrecruzamiento y acá tenemos los genotipos y acá los fenotipos ya vemos doble dominante doble recesivo dominante para las olas vestigiales y dominante para el color de ojos entonces acá como ya había dicho cada 1% de recombinaciones considera un centimorgan 50 centimorgans en la distancia relativa máxima entre los genes donde la proporción de los parentales va a ser igual a la de los recombinantes entonces siempre va a dar recombinación y acá lo que tenemos es bueno ahí abajo que la distancia máxima es 50 centimorgans y acá que nuestros hay genes en este caso con mucha imaginación es una cromática simple en G1 es una interfase con mucho amor dibujante en 20 y tenemos el color de los ojos y la distancia y luego tenemos un ejemplo de cómo poner tres o más genes en un cromosom donde tenemos los genes A, B y C sabemos que la distancia entre A y B es de 12 centimorgas la distancia entre B y C es de 7 centimorgas y la distancia entre C y A es de 5 centimorgans entonces yo me fijo los que tienen en el distancia entre C por ejemplo la C y la A la A la C y los separo 5 centimorgas a su vez pongo luego de la C sigo 7 centimorgans y ubico el B y como 7 5 son 12 ya me queda la distancia de 12 centimorgas y ahí quedó llegando preguntas al respecto no entonces vamos a ver esta diapositiva del departamento de genética en donde yo hice este disclaimer al norte porque primero para bueno reconocer que crean los datos del departamento de genética del Odelar que son utilizadas con fines diácticos y por otro cargo de lado para no hacerme cargo ordenadita lo que dice acá porque hay muchas cosas que pueden acá tenemos la ley de la segregación independiente que es la segunda ley de Nandel que ya la habíamos mencionado que dice que los genes se van a segregar de forma independiente de uno del otro siempre y cuando estos estén en diferentes cromosomas muy alejados de uno de los acá bueno tendremos que si se se agregan independientemente cuando se formen los gametos vamos a tener una segregación un 25% de cada forma pero luego tenemos aquellos genes que están dentro del mismo cromosón en donde hablamos de haplotipos como decíamos este podría ser el haplotipo materno con los dos genes con sus ángeles dominantes y este el haplotipo paterno con sus dos genes con los ángeles recesinos cuando se segregan se segregarían juntos con una proporción de 50% eso sería el ligamiento total pero que como vimos no es lo que sucede más frecuentemente acá nos muestra cómo se da la recomendación entre cromosomas homólogos y que en mediosis nos forma bueno esto ya es mediosis porque esto es mediosis uno es profase es patite pero terminada la mediosis nos va a dar cuatro gametos dos con genético parental y dos con genético recombinante y porque se distribuyó como siguiendo la segunda ley de Mendel porque están muy separados uno del otro los genes entonces se agregan como si fueran independientes entonces a la combinación de los distintos en el mismo cromosoma le llamamos haplotipos están sobre el mismo cromosoma en fase de recoplamiento como yo lo comenté y le llamamos si están cruzados en fase de repulsión que en fase trans igual ese disclaimer que dice acá no es tan importante como el disclaimer para herencia ligada al X que si es nefasto en todo caso acá de esto tenemos que los apriotipos parentales mantienen su configuración original mientras que los recombinantes presentan una configuración nueva entonces como les comentaba este apriotipo que como es celeste creo que es el materno que está en la configuración de acoplamiento o CIS que significa de este lado va a presentar una proporción mayor al 25 esta recombinante va a ser menor al 25 este también y esta va a ser mayor al 25 entonces acá nos muestra que esta distancia en centimórgans es lo que nos permite ubicar estos genes en los distintos brazos ya sea el brazo corto que también llamamos P acá tenemos el centrómero que no codifica y el brazo largo que llamamos Q acá tenemos que los genes que están muy juntos en el mismo cromosoma tienen una recombinación muy pequeña un porcentaje de recombinación muy pequeño entonces acá tenemos un ejemplo de recombinación aunque acá muy feliz no me hace este ejemplo porque básicamente puso a estas configuraciones parentales dentro de lo que son las recombinantes y luego las separa como si fueran parentales entonces o sea 25 5 recombinantes que son el 20% del total o sea que vamos a tener un 10% de cada forma recombinante y luego que el 80% van a ser parentales y a su vez si uno es el hapliotipo materno y otro es el hapliotipo materno va a ser el 40% cada hapliotipo parental que va a haber no esta proporción que está realmente yo creo que esto fue algo que se le escapa pero entonces tenemos los genes en cromosomas separados que siguen la segunda ley de Mendel y los genes muy lejos de la misma cromosoma que también siguen la segunda ley de Mendel acá tenemos genes no ligados que tienen una segregación independiente un ligamento completo que van a heredarse de forma total como vemos que es lo menos frecuente y un ligamento incompleto o parcial que es lo que venimos estudiando hasta ahora que el porcentaje de recomendación va a depender de la 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 ejemplo con la guerra de los clones como si esto fuera más interesante el tema donde tenemos que se van a estudiar dos caracteres que es el mal tirador que es dominante y ese hirórdano es dominante que están en el mismo autosoma vemos que estos clones tienen madres doble recesivas y que los clones son híbridos en fase de acoplamiento o sea que están los ciscos que es ciscos son híbridos tenemos un total de cien descendientes donde siete siguen órdenes y son buenos tiradores y el buen tirador es un fenotipo nuevo y siete no siguen órdenes es el fenotipo nuevo y son malos tiradores entonces esos son los recombinantes a qué distancia están los genes que tienen características y tenemos que siete de cien son los tiradores y no y si en orden eso es un fenotipo nuevo y siete no si en orden son malos tiradores tenemos que el catorce por ciento o catorce de esos cien 14 por ciento son 14 por ciento son recombinantes o sea que la distancia son catorce centimórdenes que hay entre esos genes y si la distancia de los genes es catorce centimórdenes y catorce por ciento es la probabilidad de recombinación tenemos que ochenta y seis es la probabilidad de los genes parentales y cada uno de sus padres cada haplotipo se va a presentar una proporción de 43 por ciento o de probable voy a abrir una probabilidad de 43 por ciento la proporción va a ser uno a uno de los parentales al igual que la proporción de los recombinantes entonces el 43 por ciento es cada uno de los tipos de haplotipos de sus padres para un total de 86 por ciento de fenotipos paternos y un catorce por ciento va a ser el total de recombinantes y como podemos sacar vemos que nos ponen retirador retirador se va a decir de orden son recombinantes 14 por ciento es recombinante y un 43 por ciento aparte y con eso quedaría pronto si hay más dudas preguntas dos